señoras buenas tardes como siempre acá estamos terminando ya nuestro trío de la práctica listo entonces yo les he mandado y hemos armado el día viernes todo lo todo lo único que nos faltaba armar es la barba del papá noel bueno yo ya encontré mi peluche largo le voy a poner peluche largo como les dije ustedes pueden hacerlo de polar de la cota pueden hacerlo de corderito pero color blanco blanco crema o perla ya dos piezas pero yo estoy haciendo de una pieza porque es peluche largo cuando es peluche solo una pieza ya una pieza de barba y una pieza de bigote visto acá también está el bigote que les mandé les he mandado dos así y les he puesto dos piezas dos piezas y lo hacen en en polar en la cota o con perito pero si es en peluche solo una pieza una pieza de la barba y del bigote listo entonces ya lo he cortado según así les he dado el diseño listo y el modelo ahora que vamos a hacer antes de colocar el gorro voy a colocar de esta forma entonces aquí le vamos a colocar ya de esta forma colocamos ahí y luego de ahí colocamos el bigote ya así de esta forma así esto debe quedar así ustedes lo recogen al medio lo recogen yo lo he recogido ya acá está recogido en el medio o sea en esta parte de aquí lo recoge para que quede así de esta forma y esto lo ponen al medio entre los ojos no y recién bueno yo bueno yo lo hago así ustedes pueden hacerlo la manera que ustedes quieran y recién yo coloco mi nariz ahí listo así colocos listo así ya la nariz también no se olviden de echarle el rubor ya entonces una vez que ya está recién colocó el sombrero el gorro no de papá no esto va a estar el gorro va a tapar esta parte de acá pues no así listo yo lo voy a pegar lo voy a coser lo voy a terminar ya y recién ya voy a colocarlo al cuerpo ya entonces hasta ahí todo está acabado listo ya les estoy diciendo que este es así no se olviden de que ya mañana prácticamente deben de ya debemos terminar de ponerlos acabados de hacerlos acabados hoy ya ya colocamos solamente nos colocaba los brazos y en la carita no al cuerpo de papá noel ya entonces eso ya les explico a mí de primero tienen que poner la barba todo esto primero trabaja en esta parte de la cara luego el gorro y ya recién vamos a colocar al papá noel listo terminan eso y ya mañana vamos a dar acabado porque no ya no nos falta nada solo acabados acabados y colocar todos los adornitos arreglitos todo lo que ustedes quieran eso mañana y el miércoles que ya terminamos el módulo con la práctica primero ustedes lo suben para la venta ya y me dejan las evidencias en claro entonces nos vemos mañana buenas tardes cuídense mucho